Mientras doblo y quiebro al tiempo antes del tiempo y escucho la música que canta al devenir al partirse en sí mismo yo salto con mis alas al viento y un puñado de tierra palpitante con mis plumas mayas yo haciendo las despliego al sol y dibujo mi silueta en las altas nubes para bajarme hacia el margen del mapa y caer a los balcones de la cordillera y subiendo lentamente por la frente del cielo doy un salto al pico que no se llama ni se llamará Concagua, al menos que lo decidamos y miro desde la cima del vasto imperio del altiplano, antes de la geografía, antes de ser Perú y regalo semillas para cada mano y regalo también con el pico apretado unas bazucas a los querandíes, a los caribes, a los aztecas y a los mayas me dirijo a sus ojos con penetrante mirada de ave cansada pupilas fijas flotando en agua marina y tempestad y acerco unas fotos con gente blanca de papel, esclavistas, sonrientes Cortés violando mulatas, Pizarro cortando cabezas, Balboa alimentando perros blancos con carne de mujeres y carne de sodomitas todos aullando de dolor y pidiendo a sus pies explicaciones mientras recuerdo un pasado lejano futuro de plomo no saltar desardiendo con un fraile a sus pies muerto de risa y les digo que se hallalo lejos, mientras señalo el este que se hallalo lejos, yo insisto, uno, dos o tres barquitos de madera se acercasen un día por el saliente ni siquiera permitan que la orillita se acerquen que la muerte traen consigo a las orillas de este mundo que sin mediar palabra les ruego con otro puñado de tierra negra vibrante y palpitante, que sin mediar palabra apunten bien y del gatillo tiren pues robarán sus cerros, quemarán sus libros escribirán un bello relato que se repetirá por mil generaciones vivirán tres siglos gratis luego los acusarán de palabra de narcotraficantes y vendarán la visa, les dirán que son amenazas a su equilibrio como negros de mierda los bautizarán les rocearán gilfosato, enviarán a sus mujeres a limpiar baños enviarán a sus hombres a construir viviendas de ricos llamarán a eso división del trabajo cercarán su tierra, inventarán títulos con papel y llamarán a eso propiedad privada sospecharán de ustedes por cada movimiento y a eso les llamarán justicia entonces no duden, yo ruego no duden ustedes apuntan y me los revientan que ni se acerque que donde yo vengo el mundo se parió así y me escapé porque no aguantaba más aquí me encuentro, pues viviendo en Tenochtitlán todos hicieron las paces y es majestuoso emocionante ahora somos una vasta e infinita nación plural el Potosí refleja la luz del sol y es ahora el faro del mundo lo que habría de ser Bolivia hoy es el puerto de todos no existe la sociedad rural argentina ni tampoco los Martínez de Hoz ni los Rodríguez Larreta que según pude escuchar murieron todos de hambre en alta mar no hubo Sierra Maestra pero tampoco Plan Cóndor ni siquiera conocemos la tristeza ¿no me cree? nadie sabe qué es el PBI o el riesgo país ni para qué sirven ninguno me sabe responder qué es la deuda externa o para qué sirve el FMI y tampoco interesa ¿a quién le importa la guerra fría o el mundo bipolar? tampoco tenemos sida de vez en cuando apenas un resfrío porque el viento norte a veces sopla duro ¿alguien sabrá qué cosas son el déficit? ¿el default? ¿o una hipoteca? ¿qué son los bancos más que apoyaderos de canchas? ¿o qué serán las corporaciones, la censura las dictaduras y los regímenes totalitarios? la superioridad racial el argumento social la declaración universal de los derechos humanos queremos vivir siguiendo así en una opinión eterna, visceral necesaria con el amor hasta los pies para siempre y si alguien se entera y no cree que venga que venga que vea y que se quede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!